Hola a todos, estamos aquí con Prod y Ems en este video tutorial en el que les mostraremos la apertura italiana Bien, para esta apertura se mueve el peón del rey a la casilla número 4 como es normal El otro iguala Ponemos aquí amenazando al peón, el caballo a la casilla número 3 contra el alfil del franco del rey Él la defiende Sacamos el alfil Lo sacan igualmente Lo dejemos aquí a nuestro peón No están viendo Retiran el caballo Cuando retiran el caballo, que bien sea porque ellos quieren o porque le sacamos este peón Hasta el final, hasta retirarle el caballo o incluso el alfil Le comemos el peón El otro, pues Por ejemplo Nos amenaza aquí con el peón Para que veáis, nos amenaza Pues, haciendo así, es que un momento En el momento en el que ya te has comido Aquí no tiene que hacer nada No tiene nada que hacer, perdón Pon aquí, por ejemplo Le pones aquí Y no le estás haciendo hacke No Pero te llevas O la dama O su torre Ponte que él pone Este caballo No, este no Este caballo A Yo que sé Aquí Defendiendo su dama Igualmente Le comemos La dama Nos come Con el caballo Nuestro, pues si te das cuenta La diferencia De piezas Él se ha comido Nuestro caballo Pero nosotros Una dama y un peón Y mirar La posición que tiene Es Espesa Y nosotros nos hemos posicionado muy bien Con esto tendrías La partida ganada Esta es la apertura italiana Si tenéis alguna duda Comentar algo Muchas gracias Más en mi canal